en este video vamos a ver una de las cosas mas absurdas que hay en la capa de personalizacion miui que vienen en los telefonos xiaomi esto que vamos a ver te afectara sobre todo si tu telefono tiene poco espacio libre de almacenamiento bueno pues desde que lanzaron miui 12 hace años ya cuando eliminas un video o una foto que ves en la aplicacion galeria realmente no se elimina sino que va a otra carpeta que esta oculta porque? lo mas gracioso es que cada version de miui que ha ido apareciendo cambian de sitio la carpeta para que no la encuentres por ejemplo en miui 12 la carpeta estaba en miui gallery cloud y dentro teniamos la carpeta trash con un monton de archivos de videos que nosotros hemos eliminado antes poco despues la cambiaron de sitio a esta otra ubicacion aqui lo pusieron algo mas dificil porque google elimina el acceso a las carpetas android data aun asi se puede acceder tengo varios metodos para copiar pegar a eliminar archivos de android data miui 14 no va a ser menos y tambien volvieron a cambiar de sitio la carpeta donde estan los videos eliminados la verdad que es un poco absurdo todo esto porque son tus propios archivos de video que decidiste eliminarlos pero que el sistema no te notifica que estan en otro sitio por lo que si te arrepientes de haberlos eliminado no sabes que tienes una especie de papelera de reciclaje de solo videos y fotos y desde alli poder recuperarlos la carpeta con tus videos eliminados en miui 14 esta oculta por si no lo sabias si una carpeta empieza por un punto el sistema automaticamente la oculta puedes hacer la prueba tu mismo y veras que desaparece para ver las carpetas ocultas usando el navegador que trae miui solo tenemos que entrar en los ajustes y pulsar en mostrar archivos ocultos aqui esta la carpeta oculta punto prueba que acabo de crear y el archivo de video que elimine esta dentro de la carpeta de theme global trash que como tiene un punto antes no podia verla y dentro hay fotos y videos que hayamos eliminado desde la galeria es decir si usas otra aplicacion que no sea la galeria de miui nos enviaran aqui tambien hay otra carpeta oculta llamada delete record bueno pues ya sabeis que todas las fotos y videos que eliminemos en miui 14 van a esta carpeta ya depende de nosotros si queremos eliminarlos definitivamente o dejarlos ahi me despido hasta el proximo video